Tuve un problema de salud fuerte, que me desprendió la retina del ojo izquierdo. No saben los médicos por qué fue. Entonces estuve hospitalizado con una recuperación dura del ojo izquierdo. Les digo que me va mucho mejor ahora porque quedó el ojo mío que... Entonces ya veo a todas las alférez guapas porque no lo vi en de lejos. Y ya cuando se acercan cierro los ojos y entonces ya... Ya yo ya... ya estoy a toda madre ahora. Entonces fue una recuperación dura, la verdad que fue una recuperación dura. Me auguraron dos meses para poderme recuperar y a las tres semanas ya estaba yo en la Cámara. En el último tramo del periodo, dando la pelea como siempre. En Twitter me atacan muchas de una bola de derechosos. Entonces yo les digo, Leal, ¿sabes? No sabía yo. 132 intervenciones he tenido en la Cámara. Soy el diputado con más intervenciones en la Cámara. Pero además... Pero además de esto, les digo a los de Tíbet, lean mis intervenciones, leanse aunque sea tres, las que gusten, agárrenlas al azar. Y luego me dicen con cuál no están de acuerdo. Todas han sido en defensa... Muchas gracias, Jorge. En defensa del pueblo de México, en defensa de los intereses de las mayorías. Ahí están, ahí quedarán para la historia, ¿no? Entonces, como no quedé en la permanente, decidí tomarme un mes, me fui un mes fuera. Y en ese mes, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo con una pendejada. Se me cayó una motoneta en el pie y me rompí. Todavía traigo roto el dedo medio del pie izquierdo. Luego traigo el bastoncito. Pero estuve hospitalizado, regresando el viaje, estuve... Me han atendido muy bien en el seguro social. Ustedes saben que yo renuncié al seguro médico privado. Estuve en traumatología de Margarina de las Salinas. Me atendieron de su cama, de los médicos y todo personal. La verdad es que me atendieron muy bien. Y luego fue una torpeza nuestra, o sea, fue una herida grande. Y entonces, para no hacerle una historia larga, me dio un principio de gangrena. Se me infectó, una cosa muy delicada. Pararon la infección, lo resolvieron muy bien. Ya estoy, ya estoy del otro lado. Todavía está roto el dedo, tengo que caminar con cuidado. Pero ahí voy ya, ya eso ya salió. Y me he encontrado con el país peor que nunca. El asesinato del candidato de Friata, Maulipas. Dicen que fue el narco. Yo ya no les creo nada. Nunca les he creído, ahora menos. Porque dicen que iban con uniformes de marinos y que se disfrazaron. Pero hoy pueden matar a quien sea y decir que es el narco. Mañana yo amanezco, pienso y van a decir que fue la violencia del país. Pero si algo me pasa, todos tienen que saber que es el... Entonces, está muy feo el asunto. Está muy peligroso, muy peligroso. Matan al candidato gobernador, que iba a ser gobernador y iba a ganar. Y luego el cabrón de Calderón dice, no lucren con el asesinato, pero vénganse a encar todos ante mí porque yo soy el que decido cómo se deben hacer las cosas en este país. Y lo peor no es que él lo diga, sino que ahí van los partidos y se le hincan. Todos. Todos los frutos, por supuesto. Todos fueron. Menos el PRI. Qué curioso. Qué mejor el PRI no haya ido. Carajo, qué están pensando mis compañeros de la izquierda. Cuando lo que deberíamos estar exigiendo es la renuncia de Calderón, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Carajo, el país está bañado en sangre. Es una necedad de Calderón esa mal llamada lucha contra el narco porque es pura hipocresía. ¿Saben cuántos retenes había cerca de donde asesinaron al gobernador, al candidato gobernador de Camarulipas? O sea, debió haber varios zonas militares. ¿Para qué sirven? Para nada. Para nada. O sea, entonces, la verdad es que es muy grave, muy grave lo que está pasando. Muy grave. Que a mí no me decían, vi las declaraciones de Andrés Manuel, me decían que Andrés Manuel fue muy duro de que no iba, no se iba a prestar a la farsa. Y luego yo creo que dijo, se me pasó la mano. Y entonces, bueno, si cambia la política económica hoy, yo les digo, yo no soy vocero de Andrés Manuel ni su intérprete, pero es su manera de decir que no va, porque no va a cambiar la política económica a Calderón. Pero yo creo que es tiempo de ser muy firme, la verdad sea dicha. Hay que mandar a la chingar a Calderón sin ninguna. Que no haya el mínimo de posibilidad de confusión. Calderón se debe ir fuera. No. Porque se acaba de cumplir el viernes cuatro años del robo de la presidencia de la República desde es poco en la elección. Cuatro años ya. Y decimos nosotros, ni perdón ni al fin, y dicen, ya, hombre, ya, supérenlo. No. No, no es un asunto de superar. El país está como está porque Calderón se robó la presidencia. Porque como no tenía legitimidad, se fue con el asunto del narco. Yo les he dicho en la tribuna, ahí están mis discursos, les he dicho a los diputados del PAN, ¿eh? ¿Por qué se encabronan? Si les digo que se robaron la presidencia, ya ni nosotros nos enojamos, que nos la robaron. Tranquilos, aguanten, vara, escuchen los argumentos. Si quieren que se resuelva la crisis política del país, contemos los votos que todavía están ahí en las urnas. Si salgan Calderón arriba ya, se acabó la discusión, tiene legitimidad, no tiene que andarse peleando con el narco, nada. Pero si no sale arriba, que renuncie, que regrese lo que se robó, y se acaba la crisis política. Y no han querido, por supuesto que no quieren, por supuesto que no querrán, porque saben que Calderón no ganó. Entonces, estamos en un momento muy peligroso, muy duro, muy difícil. Y dentro de ese contexto, quiero hacer pública una cosa que a mí me resulta muy dolorosa, muy dolorosa. Desde que el gobierno usurpador decidió mandar a la calle a los 44 mil electricistas de Desmén, yo he estado como pocos, solidario con los sindicatos mexicanos de electricidad. Estuve desde la primer marcha y he estado con ellos en todas partes. Les he dado de mi bolsa 390 mil pesos. Y seguirán juntando con todo mi apoyo. A pesar de eso, el martes, Martín Esparza salió a decir que yo traiciono al sindicato mexicano de electricidad. Salió a decir que yo fui a querer levantar la huelga de hambre para entregarla al gobierno usurpador. Me carga la chingada. Entre Desmén y Calderón está claro de qué lado estoy. Antes de que madrara a Desmén, yo he estado en contra de Calderón todo el tiempo. He sido firme como pocos en esta lucha. y Martín se niega a aclarar el tema. Desde el miércoles estoy pidiendo una reunión con los compañeros para aclarar las cosas. Y no responde. Se niega. Y sigue con la insidia. Se ha atrevido a decir un Héctor Rortega Comesaña que fue un círculo de estudios del movimiento se atrevió a decir que yo fui a decirle a Cayetano Carrera que lleva más de 70 días de huelga de hambre que le dábamos una plaza en CFE y tiempo completo en el Politécnico para que levantara la huelga de hambre. ¿Cómo podría yo plantear una cosa de esa naturaleza? ¿Es de una majadería feroz? Es absurdo. ¿Qué es lo que realmente pasó? Primero no puede haber duda de mi lealtad y mi compromiso no solo con el Exmes sino con el pueblo de México. Segundo 60 días llevaba el jueves 23 me parece que era Cayetano Carrera y por segunda vez hablé con él queriendo que no se muriera en la huelga de hambre y le dije que necesitamos vivo y el gobierno usurpador ofreció una salida política que lo recibiera la corte y el compañero no quiso y yo regresé el mensaje que el compañero no quería y me dijo oye no pero ¿cómo hacer si planteamos que es una salida política se consulta con todos los huelguistas con la dirección del movimiento y si se acepta por ahí le damos salida para que tú no mueras en la huelga de hambre ese es todo el tema fue un jueves yo vi que no lo veía como salía el que decidió quedarse en la huelga de hambre transmití el mensaje que no y siguió adelante el asunto el lunes yo fui a dar una rueda de prensa ahí en el mismo campamento con Martín Esparza y ahí en la cara de Martín Esparza me pidió que buscáramos una reunión con secretario de gobernación y ahí la solicité en cara de Martín Esparza y el martes en la noche sale con la versión de que yo quise sabotear la huelga de hambre y le digo a Martín oye el mensaje es porque no ha tenido tomar la llamada porque eso no es de compañeros Martín esas cosas se aclaran esas cosas con el desgaste que hay con la tensión con los problemas puede haber malentendidos pero no puedes hacer una aceleración como la que estás haciendo es muy grave